Música 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 Con sus pastas con la arena y un pedazo de menú Llamo de noche en plena, la noche del pobre mundo Que en el arco de la tarde siempre miran a un poco de luz Y sus historias cantan con tristeza muy De regalos a ti y si pa, nariquitas y pa' roba En un pitaña, de llara y de guaran De regalos a ti y si pa, nariquitas y pa' roban En un pitaña, de llara y de guaran Música 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 Música